Ahora no es momento de hablar de Tekken 8, ni las waifus virtuales para tus mechas, o esos yakuzas que se vienen para Xbox One y Series. No, 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 no. Es tiempo de otro sensual resumen sobre juegos independientes para Xbox. Acá van las noticias. Skatebound Games anunció una colaboración con Game Pass para llevar más de sus juegos al servicio, comenzando desde finales de este año. Para los próximos meses veremos la adición de Rainbow Billy, un RPG bastante amigable, The Walking Dead Final Season, que da un cierre a la historia de Clementine, y The Big Kong, un juego sobre las aventuras de una estafadora. Para 2023 y como estreno de día 1, Homestead Arcana, un juego de simulación agrícola y exploración en tercera persona, llegará a Xbox Series y PC, en donde asumimos el papel de Billy, una granjera bruja, en su búsqueda por salvar la tierra. Por cierto, hay algunas novedades en Game Pass para esta semana. Por un lado, hoy llegó Amazing Cultivator Simulator, un juego de simulación y administración, sí, de granjas, basado en la mitología china para PC. Mientras tanto, en consolas y PC, You Sack at Parking se estrena para atraer la locura multijugador de tener que estacionar a altas velocidades. Como si en la vida real no fuera suficiente que te roben el lugar de estacionar. Y el lugar que nunca te van a poder robar es en nuestros corazoncitos, así que recordá darle like al video y suscribirte a Colectiva Xbox. Seguimos. Ah, y de paso, recordá que Metal Hell Singer llegará a Xbox Series y PC el 15 de septiembre. Evil, el juego multijugador de hasta 12 jugadores en el que tienen que convencer a un pueblo de que no estás involucrado en una serie de asesinatos, llegará a Xbox Series, Xbox One, PC y Game Pass el 11 de octubre. Nosotros tomaremos el rol aleatorio de un ciudadano sin tener idea de quién es el asesino, así que depende de nuestra habilidad deductiva y sociales, averiguarlo antes de que nos ejecuten o los conspiradores hagan de las suyas durante la noche. A mí particularmente me recuerda a Town of Salem. Por otro lado, Song of Iron 2 fue anunciado en el showcase para Xbox y Series, con una fecha de lanzamiento pasada para 2023. Nuestro protagonista viajará a lo largo de su reino en busca de aliados para enfrentarse a un imponente imperio, un grupo de deidades falsas que las tribus alguna vez adoraron. Si todavía no jugaron al primer título, lo recomiendo, cada tanto lo ponen a una oferta muy accesible. Si evadir impuestos a las ganancias no fue suficiente, ahora es turno de robar un banco. Turnip Boy Rob a Bank fue anunciado para Xbox One, PC y Game Pass, con una fecha de lanzamiento pensada para 2023. Valheim ya tiene fecha de salida en PC Game Pass y no tendremos que esperar mucho. El 29 de septiembre lo veremos corriendo en Windows 10 PC, o bueno, también Windows 11. Y la versión de Xbox, recuerden que eso será para 2023, así que tranca mucho, chines. Shoulders of Heans, un roguelite cooperativo, llegará a las consolas de Xbox de actual y pasada generación a finales de este año. Los desarrolladores anunciaron que ya te podés anotar en la beta cerrada si vas a playsog.com. Born of Bread volvió a aparecer en el showcase de Xbox con un nuevo trailer gameplay, un juego de RPG por turnos inspirado por Paper Mario. Aún no tiene fecha de lanzamiento, a esperar. Para cerrar el video, los dejamos con parte del nuevo trailer del juego de los cazafantasmas que llegará el 18 de octubre, la nueva apuesta isométrica. Fuera de esto, estas fueron las principales noticias del showcase de ID Xbox. Hubo algunas entrevistas con los desarrolladores de juegos que ya mencionamos, algún que otro repaso, pero esto ha sido todo, hasta la próxima. Recuerden seguir a Colectiva Xbox en todas sus redes sociales. Para más información, soy Andrés, me despido y recuerden nunca decir Game Over. ¡Gracias! ¡Gracias!